Pues sí, Emilia, además hoy conocemos datos oficiales según el Instituto Nacional de Estadística que obtiene esos datos con la geolocalización de los teléfonos móviles de los ciudadanos. Los madrileños desde el Real Decreto apenas se han trasladado a las segundas residencias. Esa es la noticia positiva, pero por si hay algún despistado, pues la Policía Municipal establece controles como este que estáis viendo en imagen en directo. Oficial Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y vemos aquí un vehículo blanco que ustedes han parado y ahora mismo van a proponer para sanción. Sí, correcto. Los tres ocupantes no mantienen las distancias dentro del vehículo, no se colocan de manera oblicua y están muy juntos. Y lo que están haciendo los compañeros es proponerles para sanción por desobediencia a la autovía gubernamentiva que es la que dicta el Real Decreto. Esto es muy importante y vamos a explicarlo bien porque va a servir probablemente para que otros empresarios que efectivamente sus trabajadores tienen permiso para salir, pero decía un trabajador, ¿no podemos ir tres en el coche? Mi jefe pensaba que sí, que les quede claro que no. No, por supuesto que no. Aunque podamos trabajar y aunque se pueda ir en el mismo vehículo, se tienen que seguir las recomendaciones o las obligaciones que ha dado el gobierno y se tiene que hacer de manera segura. Por eso, Emilio, los van a proponer para sanción. Aquí están pues terminando el papeleo ya. Estabas comentando esta encuesta del INE que refleja que son muy pocos los que afortunadamente se escapan a segundas residencias, pero ya que tienes al policía me gustaría preguntarle si ellos sí que notan que se incrementan las sanciones cuando llega el fin de semana. Pues mira, me estaba comentando que los equipos que trabajan en la periferia pues son los que realmente tienen más referencia de si la gente se traslada o no a sus segundas residencias. Pero ustedes que trabajan aquí en el distrito centro, ¿cuáles son las infracciones más habituales con las que se están encontrando estos días? Bueno, aparte de la desobediencia a la autoridad, es decir, el salir cuando no se tiene una causa justificada o el hacerlo de manera indebida, se ha detectado mucho que los repartidores que van en bicicleta, que van en moto, se están utilizando para hacer de mulas, para hacer tráfico de sustancias estupefacientes y sobre todo son los delitos que más nos estamos encontrando en estos momentos. Es realmente curioso, de hecho, en el control estamos comprobando como ustedes a los repartidores los están parando de forma muy habitual porque no es un caso esporádico. Se está produciendo bastante tráfico, en este caso en sustancias, a través de los repartidores de comida. Sí, eso es. De hecho, muchas veces ellos son los que el envío que están haciendo les declaran que es una cosa y sospechando que es otra lo abren y se ponen en contacto con la policía pues porque lo que se encuentra dentro es cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Es increíble, Emilio, que sea tan habitual y yo quiero que veáis cómo está dispuesto este control que os lo estamos enseñando en imagen en directo porque vemos que es un control importante que ustedes ordenan por fases. Vamos, esto es imposible saltárselo. Sí, se suele coger siempre zonas en las que el vehículo no pueda evadir el control y sobre todo lo que se está parando es fundamentalmente vehículos particulares, transporte público en el que se comprueba que el que se mueve en el autobús lo está haciendo según vista el gobierno y repartidores, como se ha comentado. Ustedes, policías municipales, son por supuesto trabajadores esenciales, están haciendo un trabajo magnífico. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos para que faciliten un poco su labor? Nada, que se queden en casa, que el sacrificio y la lucha al final que se nos pide simplemente es permanecer en nuestras casas y que se salga solamente si es estrictamente necesario. Escucha, Emilio. Ya, Luis, por último, para dejar claro que en el caso de que haya sanción, esa sanción nos puede contar el policía a cuánto se puede incrementar, porque claro que no estamos hablando de una tontería, lo digo para evitar esas irresponsabilidades. Efectivamente, ustedes lo que hacen cuando sancionan, como en el caso que estamos viendo, que su compañero está ahí trabajando, ustedes proponen para sanción. Correcto. Y luego al final será el instructor, que en este caso será delegación de gobierno, el que estime o no que esa sanción vaya adelante y la cuantía.